Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esto se confirma de manera oficial porque el equipo Red Bull Racing confirma el día de la presentación de su monoplaza 2024 para esta nueva temporada de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo domicilio de Milton Keynes informó este reciente lunes cuando será la presentación de su nuevo RB20, el coche que van a manejar tanto Max Verstappen como Checo Pérez y para disputar la nueva temporada 2024 de Fórmula 1 y con la que espero Verstappen obtenga su cuarto título y que iguale a otras grandes leyendas como Alain Prost o Sebastián Betel para esta nueva versión 2024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing, el conjunto que dominó de manera impresionante el año anterior la Fórmula 1 anunció cuando será la presentación del monoplaza que tendrá el gran peso estar a la altura del modelo RB19 el cual se impuso en 21 de los 22 eventos disputados el año anterior o sea en 2023 y bueno, el evento según comunicó la escudería con cuartel central domicilio de Milton Keynes será el próximo día 15 de febrero próximo en un lugar todavía por confirmarse y bueno el año anterior Red Bull Racing realizó su presentación a lo grande la ciudad de Nueva York como parte del anuncio de su asociación con la marca automotriz multinacional estadounidense Ford para las unidades de potencia que montarán para 2026 en adelante con el nuevo cambio reglamentario habrá que ver que sorprende para este año y bueno El lanzamiento del equipo Red Bull Racing será dos días después de la presentación de Ascura Ferrari prevista para el 13 de febrero y el día siguiente del equipo Mercedes que llegará para el día 14 y bueno Es importante aclarar que en los recientes años el equipo Red Bull Racing tomó por costumbre solo desvelar el aspecto corativo del coche y no el monoplaza real que probablemente se vea recién en toda la dimensión para el próximo día 21 de febrero momento en el que van a arrancar las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Sakhir en Bahrein que también será el mismo circuito donde se va a correr el primer gran premio de este año y bueno El RB20 será la herramienta con el que el equipo misilado Milton Keyes buscará continuar con su impresionante dominio de la Fórmula 1 el cual comenzó con el campeonato ganado por Max Verstappen en la temporada 2021 y que se profundizó en 2022 con su segundo campeonato con el inicio de la nueva era de los monoplazas de efecto suelo por el momento en el cual el equipo que está capitaneado por Christian Horner barrió cada uno de los campeonatos de constructores y pilotos lograron incluso el 1-2 en este último 1023 con Checo Pérez como subcampeón del mundo y bueno, a pesar de haber ganado el mismo 19 de los 23 eventos del año anterior Verstappen señaló aspectos a mejorar en el nuevo monoplaza Red Bull Racing y bueno Esto aseguró el tricampeón del mundo Principalmente creo que solo circuitos urbanos y baja velocidad Los bordillos, este tipo de cosas que no somos los mejores en este momento Bueno, y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao Bueno, y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao